para representar el tradicional torneo de Semana Santa del FC, en este caso la edición número 12, que tendrá lugar este sábado 8 de abril, continuando así con la tradición, con la programación de este gran club, de este equipo deportivo de base en relación al deporte en Semana Santa, porque ellos no paran en ningún momento. Serán en categoría Prebenjamín, Chupeta y Prebenjamín, en este sábado 8 de abril, como decía, en el campo del polígono. También tendrá, como siempre, ellos siempre tienen el marcado carácter solidario, Leo, eso os engrandece mucho más, que hagáis todas esas acciones solidarias, en este caso recogida de alimentos para caritas. Y nada, como vemos en la presentación en el cartel, pues el elenco de equipos que van a participar, pues prácticamente son toda la comarca o luego toda la región de Murcia. Eso nos enorgullece, que el deporte no pare, que continúe, que aunque estemos en Semana Santa, y lo principal sean las procesiones, para aquellos que nos gustan las procesiones, pero también el deporte no debe parar, porque nuestros chavales tienen que continuar con su formación, con su dedicación al deporte, que al final, pues eso, es un estilo de vida, con hábitos saludables, como siempre decimos, y que gracias a ellos, pues la Concejalía de Deportes, pues tiene un trabajo bonito, porque solamente tenemos que arrimar el hombro para que clubes como Cartagena FSE, pues hagan su trabajo. Y nada, esperemos que haga un buen día. El sábado va a empezar la competición desde las nueve de la mañana y la entrega de trofeos está prevista para las seis de la tarde. Vamos a hacer tres categorías, una categoría Benjamín con doce equipos, en tres grupos, de cuatro, una categoría pre-Benjamín de ocho equipos, dos grupos de cuatro, y una categoría chupeta de cinco equipos, que es de participación. Aquí no habrá ni campeón ni perdedor, solamente es jugar un todos contra todos y que pasen el día. Usaremos cuatro campos, tres de fútbol siete y uno de fútbol cinco, y nada, pondremos todos los medios para que tanto los padres como los niños, y todo el público y todos los presentes, pues pasen un buen día. Como siempre, pues esperamos una afluencia de público entre 1.500 y 2.000 personas, e intentaremos darles todos los servicios posibles. Dar las gracias también a las empresas que colaboran todos los años, y esperemos que haga un buen día y que haga deportividad, y que recojamos muchos alimentos, porque todo este evento también lo aprovechamos, como bien ha dicho Álvaro, para recoger y hacer actos sociales. Hola, buenos días. En primer lugar, felicitar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Concejalía, por supuesto, Deportes, por seguir insistiendo en que este tipo de torneos sigan teniendo la vida y cada vez nos consta que suma con más equipos, con mucho más prestigio. En Semana Santa es algo normal en todos sitios que las procesiones, dependiendo de quien le guste o quien no le guste, y está claro que en Cartagena, sin lugar a dudas, son una de las mejores procesiones de toda España. Pero yo, cuando llegue a esta fecha, me quedo pendiente de la llamada de Leo para decir que este año tenemos que acudir una vez más a estar colaborando y estar al lado de él y participando dentro de este gran cartel que hay. Y, bueno, no me queda otra cosa que felicitar, como digo, al Ayuntamiento, a la Concejalía de Deportes de Cartagena, que siempre está apoyando este tipo de eventos, que son la base de que luego lleguen jugadores profesionales a la élite. Felicitar a Leo y a su familia, que son tradición, como digo, igual que la Semana Santa con las procesiones, de que todos los años organizan este torneo. Esperar que los padres, los familiares lo pasen bien, que sea una jornada, bueno, de convivencia para el deporte regional y todos los equipos que van a participar, que como bien comenta el concejal, cada vez aparecen muchos más equipos importantes de la región y que sea una buena jornada y que todo el mundo que asista lo pueda pasar bien.